Bueno, soy de Peregrinación de Guadalajara. Ahí se ve como vienen ya arribando los danzantes. Ahí están las plumas, ahí vienen. Ahorita que están aquí cerquita, las seguimos contando. Estamos parados aquí en la esquina de... Aquí donde está la grillada. Quiero mandar saludos para nuestro amigo de cine. Ramírez querido que está al tanto. Aquí se ve ahorita acá. Ahí está Poncho. Esa es la perspectiva de la plaza. Ahí se puede ver como la gente ya está preparándose para que llegue la plaza. Ahí está Macoy. Ahí está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!